Llora guitarra, llora de alegría Voy a brindar por ti, por tu felicidad, pensadme en tu cumpleaños Sin acordarme más que el fuego y el dolor nunca te hicieran daño Voy a brindar por ti, sin acordarme más que tu nunca has sufrido No puedo reprochar, que culpa tienes tu, si hoy Dios está contigo Hoy siempre, que los cumpla feliz, amada mía Que los cumpla feliz y eterno amor Que jamás el dolor te cubra el alma Que los cumpla feliz y te acompañe Dios Así sea, así sea Así va a ser Está bonito el banderín, ¿sí? Voy a brindar por ti, por tu felicidad, pensando en tus quince años Sin acordarme más que el fuego y el dolor nunca te hicieran daño Voy a brindar por ti, sin acordarme más que tu nunca has sufrido No puedo reprochar, que culpa tienes tu, si Dios está contigo Que los cumpla feliz y te acompañe Dios Siempre ha venido y me acompaña Dios.